Nuestras 150 cámaras ahora, con el centro de monitoreo, son tecnología de punta, con alta resolución, con megáfonos como digo medio, el ciudadano aquí de la comunidad, se le llama la atención drásticamente a las personas que están haciendo, yéndose en contra de la ordenancia y consumiendo bebidas alcohólicas, inclusive drogas en los espacios. Y queremos integrarnos solamente a este megáfono para llamar la atención y que la policía estúe inmediatamente, porque para eso es el centro de monitoreo, ya no sale espejo, esperar que el ECO-911 nos responde y llame para acá y de aquí llamar a nuestra policía nacional y que actúe, no, es inmediatamente. Durba Durán se va a unir a este centro de control, donde nuestras unidades contan con cuatro cámaras cada unidad, en las cuales van a estar monitoreadas desde el centro de control de aquí. ¿De cuántas unidades hablamos? Hablamos, en este momento tenemos 26 unidades y se está incrementando más. Los enemigos del Ecuador no están hoy en las fronteras, están adentro. También están aquí en Durán y tienen nombres de distintas bandas y tenemos que tenerlos plenamente identificados como los tenemos. Y ellos tienen que saber que en esta guerra, si van a haber muertos, van a ser del lado de ellos, porque el Estado de Derecho no se va a milanar.